Hello mi gente, super wow, como les va? Hoy es lunes de segmento con Karina que está en cabina, Karina Soto, bienvenida Karina, como estas? Gracias, gracias. Como pasaste ese fin de semana? Súper tranquilo, de verdad, súper relajadita, descansé bastante. Sí, hoy tenemos un segmento muy especial en cápsulas de fe y vamos a estar hablando de algo muy, para mí, yo creo que es la clave de la clave de la clave. Sí, realmente. Para mí es lo que me mantiene enfocada, me mantiene con vitalidad, con esperanza, con energía, con propósito, con sentido de vida y es el amor incondicional de Dios como padre, como nuestro diseñador, nuestro creador, la verdadera identidad que solamente viene cuando tú realmente abrazas eso en tu corazón y no lo sueltas, pero más nunca. El momento que tú tienes esa, es como si se conectara contigo el cielo con la tierra, no? Qué bonito, la paternidad de Dios es lo máximo. Realmente la paternidad es para mí un tema que me afecta mucho, porque fue una de las grandes estrategias del enemigo en mi vida. Desde que inició mi vida, él trató de destruir el entendimiento para que yo pueda saber que soy hija. Cuando yo nací, evidentemente, inmediatamente mi papá biológico abandona a mi mamá y ya ahí tuve el primer, la primera, sí, el primer error en la paternidad, en la parte natural. Luego de eso, pasaron muchos episodios que también quebrantaron la paternidad y no hubo entendimiento ni me explicaron que tenía un padre en los cielos. O sea, me llevaban a la iglesia, pero no me explicaban que Dios era mi padre y eso me separaba del entendimiento. De hecho, cuando yo nazco, mi sangre no era compatible porque hubo que hacerme transfusión de sangre y quitarme esa sangre. Yo me entero de este episodio en mi vida a los siete años, porque escucho a mi mamá y a mi tía hablando y ellas dicen, no, supuestamente le pusieron la sangre de un doctor. Pero esa fue la frase que quedó grabada en mi mente, donde no solo me abandonó mi padre, sino es que ahora no tengo la sangre de ninguno de los dos. Y eso fue, o sea, a lo largo de mi vida, es impresionante cómo pensamientos negativos empezaron a venir a mi mente. A los catorce años, soy afectada porque una persona muy allegada a mi familia me empezó a tocar y era un hombre también. Entonces, después entro a una vida sexualmente activa y pienso que la única forma de comunicarme con los hombres es a través del sexo, porque no tenía entendimiento. Después me caso, mi matrimonio fracasa, entonces realmente mi relación con la paternidad ha sido distorsionada totalmente. Pero es cuando me reconcilio con el Señor, cuando Dios me rescata, que yo empiezo a entender que aunque mi padre y mi madre me abandonaran, yo no estaría, él estará conmigo, él es mi verdadero padre. Así que pasara lo que pasara, al fin de la historia, Dios siempre nos atrae con lazos de amor. Sí, y empecé a tener una relación con Dios aún sin conocerlo como padre, porque me costó. Toda una vida sin paternidad nos hace como que más difícil aceptarlo a él como un padre, y como un padre bueno, como un padre que tiene una voluntad buena, agradable y perfecta. Han sido años muy difíciles para yo poder hoy decir, Dios es mi padre, y no me hace falta otro padre. Y feliz por aquella gente que tuvieron un padre biológico que no les falló, tuvieron un esposo, tuvieron hermanos, tuvieron alrededor una paternidad fiel, y pudieron sentirlo orgánicamente y naturalmente y positivamente. Pero yo vengo a decirles a las personas que han tenido que vivir como lo he vivido yo, que nunca tuve un padre en esta tierra, y que no entendía mi relación con mi padre que está en los cielos. De hecho, el Padre Nuestro dice, Padre Nuestro, es nuestro Padre. Así es, y por eso la frase de esta semana la traigo allí, para que la tengan y la graben en su corazón. Padre Nuestro que estás en los cielos. Punto, y se acabó. Y no hay nada que discutir. Padre Nuestro que estás en los cielos. Parece ser que esa frase vamos a tener que repetirla al punto que nuestro subconsciente grave, ¿verdad? Esta verdad en nuestros corazones, porque realmente está distorsionada. Incluso, sabes, estás contando esto, pero hay gente que ha tenido una paternidad perfecta, y la vida como que se ha encargado de robarle esa identidad en el camino, y el hecho que hayan tenido un padre que ha tratado de ser el 100%, ha dado su 100%, aunque no sea perfecto, y ha tenido un hogar aparentemente funcional, no quiere decir por eso que tengan una relación con Dios como el tema del padre al hijo. Porque esto es un tema también de crianza. Hay gente que ha nacido en la vida sin saber que existe esta herencia celestial que nos adopta Dios como Abba Padre, ¿no? Que es el significado bien lindo de la palabra Abba, que es papito mío, papito. Ahorita yo les pongo allí unas frases que nos van allá. A mí me gusta, bueno, ya está puesta. Miren, Abba, que significa papito en arameo. Es una expresión de ternura, de intimidad y de confianza entre el hijo y el padre. Entonces, aquí la gente tiene que entender algo que es tan práctico como esto. O sea, mis hijos no le dicen a su papá, hey, Juan Carlos. ¿Verdad? Porque veo mucha gente diciendo Jehová. Y todas las terminaciones de Dios, universo, Dios, etcétera, etcétera. Pero es que realmente cuando te toca abrazar esa verdadera identidad de aquel que te formó, aquel que te hizo, tu creador, solamente hay una cosa que traer y es esa palabra. O sea, yo no me veo diciéndole cuando mi padre estaba vivo decirle a mi papá llamarlo por su nombre. Yo lo llamaba por su función hacia mí, por lo que él era para mí, mi papá. Entonces, mis hijos no le llaman a su papá, a Juan Carlos. Le dicen papá. Le dicen papá. Y cuando mi hija viene a algo específico con papá, le dice así, ¿no? No le dice Abba en arameo. Le dice, ay, papito. Sí. Dari, Dari. Eso es lo que significa esa relación íntima de confianza, de plena libertad, de saber que lo que yo te voy a pedir me lo vas a conceder. O sea, viene con un número grande de muchas alternativas y posibilidades. Sí. Y si te pones a ver cuando nosotros tenemos una relación con Dios de padre e hijo, la Biblia dice, si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto no más yo? O sea, Dios siempre nos va a dar lo bueno. De verdad que yo quisiera que las personas dejaran de creer que Dios es malo, que Dios es un Dios de no. No, no, no. Él lo dice en su palabra. Si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto no yo? O sea, que soy su padre. Que soy su padre, o sea. Perfecto Dios. Pero, ¿sabes qué? Mira, la raíz de todo esto es la distorsión que hay en la humanidad. Vamos y regresamos a esta historia. ¿Cuál es la distorsión? El mal se ha encargado de sacar el diseño del hombre de los hogares. Los padres, cuántos hijos hay abandonados, hijos fuera del matrimonio. Hay una irresponsabilidad que se ha convertido en una cadena sobre la humanidad, ¿no? Porque no se ha traído esa conciencia en los hogares, en la familia, de que, mira, el padre en la casa representa de tu paternidad. La humanidad es tan vital que de eso depende, que el ser humano se pueda relacionar con Dios. Entonces, esa distorsión, ese énfasis tan... Porque es el que se va de casa del papá. Siempre. El que abandona normalmente. Es que hay una conexión con el cielo. Esa figura paterna en casa representa el padre, el padre creador, el padre que forma, el padre que ama, el padre que lo entrega todo, que lo da todo, que tiene planes perfectos para ti. A veces me dicen, ay, pero como eso es muy fácil. Yo le pido y no me escucha. Le digo, no, pero es que a veces pedimos cosas. Y como todo papá, ¿verdad? Si tú no tienes una respuesta, más bien siéntate a preguntarle, ¿por qué no has tenido esa respuesta? Porque posiblemente en su voluntad perfecta no tienes la respuesta porque Dios sabe en el tiempo que tú vas a recibir lo que estás pidiendo. O que si estás pidiendo algo que va en función, en contra de tu bien y tu beneficio. Claro. Y Dios no complace caprichos. Yo no complazco como mamá caprichos y su papá tampoco. Entonces debemos de poner como que ese balance de saber cómo somos nosotros como papá y ver qué tanto, ¿verdad? Nosotros nos podemos relacionar con Dios a decir, mira, es que Dios es malo porque no me escucha. Dios es malo porque no me hace cumplir esto, ¿no? Dios no es una varita mágica. Sí. Dios va a querer siempre lo mejor para ti. Y es importante este tema de entender que cuando te relaciones con Él, no uses simplemente el término, ah, no, mira, el Creador, Jehová, Dios, y todos estos términos ultramaravillosos de excusa que le oponemos a aquel que nos hizo y nos formó. Si no agarra y ten confianza y a partir de hoy di, yo tengo un Padre en los cielos, Padre nuestro. Dios, la creación tiene un Padre y es realmente maravilloso. No es el Padre que nos vendió el sistema del mundo. No es el Padre imperfecto, que no es justo, que no cumple su palabra. Esos no son los atributos del Dios verdadero. Entonces tenemos que empezar a conectar. Yo siempre he dicho, ¿cómo conocer a Dios? Pues conéctate con aquel que trajo el mensaje. Aquel que fue el portador del mensaje que se desconectó en el origen, en el Génesis, cuando la humanidad cae en el error y qué es lo que llaman el pecado, hubo una separación, ¿verdad? Se separó. Y que nos vuelve a unir Jesús. El que nos une a Él y nos regresa esa información que se perdió. Por eso es el verbo, el mensaje que trae Él como nuestro primogénito. ¿El primogénito de qué? De toda esa herencia, de todos esos hijos que venían detrás de aquel. O sea, el creer en Él y en creer en sus mensajes. Por eso le llaman el Salvador. Sí, eso nos salva. Nos salva porque nosotros volvemos a conectar con la verdad. Ese mensaje que es el que nos da la vida, que nos da el propósito, el sentido. Ese mensaje que saca la mentira que está en el medio de este sistema que cada día tú lo ves más difícil y más complicado y nos llena de miedo, nos llena de angustia, nos llena de temor. Y simplemente el mensaje de Él siempre fue que teníamos un Padre en los cielos y que confiáramos en Él. Ahí yo tengo unos posts que traje. Mira esto que tan lindo que dice. Y la prueba de que ustedes son hijos es que Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a sus corazones. Y el Espíritu clama, Abba, que quiere decir Padre, Papito en arameo. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y como hijo que eres, Dios te ha declarado también heredero. Por favor, esto que está ahí va a quedar grabado para que ustedes repitan esto y una y otra vez. Nosotros no somos mendigos. Nosotros somos hijos. Es el mensaje para la semana que va a cambiar las vidas. Hijos legítimos del Dios viviente, el creador de los cielos y la tierra. Mira que Dios es tan lindo. Que en la creación hay tanta abundancia maravillosa. Muchísimos, cuántas formas de semillas y de frutos hay. Y todo lo hizo para nosotros. Cuántos colores y formas de flores, ¿verdad? Y olores fragantes. Cuánta inmensidad de vegetación, de aves, de abundante. Dios ha sido abundantemente generoso y bueno. Pero el punto es que tú tienes que abrazar eso y creerlo y adoptarlo para ti. Fíjate que ahí dice el mensaje, el espíritu que él depositó después que Cristo regresa, ¿verdad? A la presencia de Dios. Se derrama sobre nosotros algo que se había perdido en el origen. No sé si ahí tienes el de Génesis. Ah, bueno, mira, el espíritu, la palabra espíritu en el origen es espíritus, que es soplo, es aire, es espíritu, derivado de espirare, que es soplar, respirar. Es de la familia etimológica de espirar. O sea, fíjate que la importancia de todos estos conceptos, cómo nos van abriendo el entendimiento, nos trae revelación. Ah, esto significa soplo, esto significa vida, oportunidad. Eso es lo que es, porque es que pasa que hay un tabú religioso que nos ha abrazado, que nos ha separado de la esencia, del mensaje real de Dios que es tan simple y tan sencillo, que todo lo complicó. Pero nos pusieron la cosa difícil, nos pusieron la cosa complicada. Sí, hace días hablaba con una persona y la persona me decía, no, pero es que yo no creo que yo tenga una oportunidad. Y eso conmovió tanto mi corazón. Porque si nos vamos a la Biblia, Jesús creó los cielos y la tierra, hizo a Adán y a Eva y le entregó el paraíso. Bueno, ellos cometieron el error, pero Dios se pudo quedar ahí. Imagina el Dios de oportunidades que tenemos, que llegó y dijo, no, mandaré a Jesucristo, el segundo Adán. Y nos trajo, eso se salva. Antes de eso. Por eso es el salvador del mundo. Sí, antes de eso Dios. Nos regresó todo lo que se nos había robado en el origen. Dios dijo, bueno, yo voy a mandar un diluvio porque el mundo, la tierra, la humanidad se ha distorsionado. Y dio una oportunidad porque hizo que hicieran el arca y que esas personas quedaran. O sea, no acabó con nosotros cuando era Dios y podía hacerlo. Entonces, nuestro Padre que está en los cielos nos va a dar las oportunidades que sean necesarias. Fíjate que todo está relacionado con el árbol, el madero, ¿no? En el origen era el árbol. Después vino el diluvio. La salvación vino a través de un madero. Estaba hecho con madera. Del arca, sí. Y después se abrieron las aguas también con la vara. Con la vara. Con la vara de madera. Y la eternidad para siempre fue redimida a través del madero que representaba el lugar donde Cristo se entregaba y se entregó para siempre. Ahí hubo la redención. Que nos hace otra vez, nos lleva al diseño original. Sí. Y te pones a ver Dios a lo largo de su palabra. Es un Dios de oportunidades. Es un Dios de nuevos comienzos. Es un Dios para empezar, para decir, puedes hacerlo nuevamente. Vamos a corregir. Yo siempre relaciono que nosotros tenemos un Dios como el GPS. Si tú vas en la autopista y te decía dobla a la derecha y por casualidad no doblaste, sino que seguiste. Ese GPS dice reanudando y te activa, pero te va a llevar a tu dirección a la que tú desde el origen. La dirección que pusiste en el comienzo. Exacto. Siete veces cae el justo y siete veces Dios lo levanta. Así que mire, ese número siete, apodérense, abrácenlo, porque es verdad, a veces nos estamos autocastigando, nos estamos autocondenando y resulta que es lo que yo te digo. Creen que no hay una oportunidad. Hay una mentira, hay una falsa creencia que nos aleja y nos separa de nuestro Padre Celestial. Y tenemos la historia del hijo pródigo. El hijo pródigo, o sea, más errores no pudo cometer, pidió su herencia, se fue, acabó con la herencia, terminó en la pobreza, pero regresó. Bueno, él tenía en su corazón, él tenía clarito que era hijo. El que estaba medio confundido era el que estaba en casa, que nunca, de hecho, le dio celos que le hicieran la fiesta al hijo que regresaba. Pero es que, como le dijo el papá, tú siempre has estado aquí, tú siempre lo has tenido todo. Pero él tenía corazón de esclavo, él no tenía esa identidad. Aún estando en la casa. Aún estando en la casa con todos los privilegios. Pero el que se fue, el que pecó, el que hizo las cosas mal, ese tenía identidad de hijo. Entonces, a veces nosotros queremos que, no, el que está en casa tuvo más, no, no, no. Él regresó porque tenía identidad de hijo. Y dijo, guau, cometí un error. Las cosas estaban mejor siempre en la casa de papá. Y se conformaba con que los dejaran, lo trataran como uno de los criados. ¿Y qué hizo el padre? ¿Lo dejó como uno de los criados? No. No permitió que por mí. Lo trató como lo que era, como el hijo del rey. Así por todos los errores que cometió. Y así es Dios. Él siempre lo esperaba. Entonces, a veces hay personas que pudieran estar en las drogas, pudieran estar en la prostitución, pudieran estar en cosas ilícitas y sentirse que no es posible salir de ahí porque Dios no va a tener misericordia de mí. No, no. Vengo a decirte que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Y ayer conversaba con una persona y yo le decía, y no las usamos. Cada mañana es nueva, vamos a usar esta misericordia porque realmente Dios es bueno, Dios es fiel y su voluntad es buena, agradable y perfecta para los que le amamos. Y hay que experimentarlo. Hay que experimentarlo. Hay que experimentarlo. Que el concepto distorsionado que tenemos de la paternidad aquí en la tierra hay que removerlo de nuestro sistema de creencia y hay que empezar a abrazar y confiar que tenemos un padre maravilloso, que él siempre quiere darnos lo mejor. Es un padre que apuesta a nosotros, que cree en nosotros y que todos los días está dispuesto allí a sacarnos adelante. Es un padre abundante, es un padre fiel, un padre que cumple lo que promete, es un padre que no quiere lo malo para ti, no es un padre al cual tú te tienes que esconder porque es que cuántos niños hoy en día crecen, ahí viene papá y se tienen que esconder porque están metidos en la violencia, están metidos en el alcohol, están metidos en, es más, hay papás que prometieron 10 mil cosas y nunca cumplieron y inclusive nunca regresaron a casa. Entonces hay que pasarle por encima al miedo y hay que agarrar y darle la oportunidad a Dios que va a ser la oportunidad de tu vida. Porque realmente en el momento que tú empiezas a experimentar ese diseño perfecto, que das ese paso y tú dices me quiero atrever a confiar, me quiero atrever a creer y me quiero sumergir en estas aguas que nos están invitando aquí en simplemente Nancy 911 de mi alma con el segmento de cápsulas de fe con Karina Soto. O sea, este mensaje lo estamos trayendo a ustedes porque lo hemos vivido, lo hemos experimentado. Tú sabes que una cosa que a mí me sucedió en función a lo diferente a ti, yo soy hija única, hembra, son cuatro varones y yo. ¡Wow! ¡Qué consentida! La consentida de papá, la echada a perder en cuanto a que, bueno, los ojos de, la niña de los ojos de mi papá. Entonces yo crecí, ¿verdad? Como siempre escuchaba de la boca de mi papá, mi reina amada, tú eres mi Esther, tú eres la niña de mis ojos, tú a sí mismo me decías, ¿no? Eres celosa, la casa de tu padre. Él me daba unas palabras que hoy en día resuenan dentro de mí y yo entendía que era Dios afirmándome para mi futuro. Para mí, a lo mejor mi papá no sabía, o digo yo, posiblemente, él era un hombre que leía mucho la palabra, era un hombre de fe. Posiblemente lo estaba haciendo con toda la intención del mundo o nunca lo supo, sino que simple y llanamente se estaba dejando usar por Dios. Pero eso se quedó metido dentro de mí. ¿Qué pasa? En el camino, en la vida, ¿verdad? Me empezó a poner pruebas y pruebas como para que yo renunciara y abortara a esa verdad que se había metido en mi corazón desde chiquita. O sea, era como que tu papá, ¿qué papá ni qué papá? ¿Que tú eres qué? ¿Qué Dios ni qué reino ni qué nada? O sea, me da risa porque mi esposo incluso me decía, es que tú tienes de verdad un concepto, eso al principio. Me decía, tú jura que tú eres una reina. Tú jura, ven acá, tú de verdad. Te convencieron de eso. O sea, siempre veía que yo, o sea, me gustaba todo lo excelente, todo lo exquisito, todo donde ponía el ojo, lo ponía todo en la excelencia, etcétera, etcétera. Pero él un día entendió, él un día entendió cuando él empieza a recuperar esa identidad en su corazón de hijo de Dios. Él sabía, ¿no? Que dice, bueno, lo tenías bien clarito. Y yo le digo, sí, lo tenía bien clarito. Pero en el camino muchas cosas pasaron, ¿no? Desde el transcurso, diría yo, de los 12 años en adelante empezaron a pasar cosas como para que yo me sintiera que yo no era una hija realmente legítima del Dios viviente, de que mi padre, que yo tenía herencia en los cielos, que era coheredera con Cristo. En fin, ¿no? Yo sí tenía esa película por dentro y mira, esa lucha fue que yo me resistía y me resistía. Y por eso que esa palabra de tú eres celosa a la casa de tu padre me resonaba adentro porque cuando a mí me decía la vida que no, yo era decía que no. ¿Acaso yo voy a negar a aquel que vino y murió en la cruz y resucitó? No, no me da la gana. Esto se trata del reino y me ponía cada día más intensa con la verdad y peleaba por eso. Gracias a, por eso les digo, esto es una responsabilidad en casa. Yo a mis hijos les inculqué la palabra, el mensaje de Dios. Para mí era un material que tenía que estar todos los días presente en su vida. Yo no me acostaba sin leerle la Biblia. Esto es una responsabilidad. Inculcarles que Dios es su padre. Sí, esto es una responsabilidad a nosotros como padres de chiquitos. Yo era, ese era su pan de cada día. Eso era lo que les alimentaba el alma. De hecho, mi hijo menor lo identificaba de esa manera, ¿no? El mensaje que me hace feliz, el mensaje que me... Esa era la palabra, de chiquito, la expresión que salía de él. Porque parece ser que, obviamente, era lo que me estaba manifestando lo que sentía. Él no entendía la palabra, pero su alma lo llenaba de alegría, de gozo, de paz. Y él me la pedía. ¿Y qué pasa? Cuando esa palabra ya la tienes adentro, en los momentos de dificultad, en los momentos difíciles, sale por sí. Es lo que va a salir a flote, es lo que te va a defender, es lo que te va a venir a la mente, es lo que Dios te va a traer. Y entonces, por eso es muy importante que nosotros retomemos ese mensaje, ese mensaje que salva, ese mensaje que empodera, ese mensaje que transforma, ese mensaje que nos hace realmente entender y vivir como hijos legítimos del Dios verdadero. Ahí tengo un post, vamos a ver el que sigue, que es la definición del espíritu, que en la filosofía griega se dice que los griegos consideraban el neuma, el espíritu, como el principio o el sopo vital que animaba el cuerpo. Es donde reside el aire que da vida al universo y el pensamiento que nos da la capacidad de gobernarnos. O sea, imagínense, toda esta, porque a veces hablamos de, mi punto del medio es el alma, ¿verdad? Pero esta alma tiene que estar conectada con la fuente que nos da ese soplo, esa energía, esa alegría, esa vitalidad, que es el espíritu. ¿Y qué espíritu? Nuestro espíritu conecte con el espíritu de aquel que cuando murió fue derramado en forma de nosotros de energía vital, a todo aquel que creyera y aceptara que él fue el mensajero, el hijo de Dios, el primogénito de todos los hermanos que nos hace ahora herederos del reino de Dios. Sí, viene a mi mente un versículo bíblico que siempre repito y con el cual siempre oro, que dice, Ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna cosa creada me separará del amor de Dios. O sea, ni lo alto ni lo profundo. No hay cosa en el mundo, no hay lugar donde tú puedas estar separado de Dios, de tu padre, de tu abad. Y repite eso. Y también una oración que es muy corta, pero que siempre también repito es, O sea, tenemos un Dios que va a caminar como poderoso gigante delante de nosotros de día y de noche. Un Dios que aunque caigan mil o diez mil a nuestra diestra, no nos tocará nada contrario a él. Un Dios que aunque estemos en valle de sombra, él estará con nosotros. Ese mismo Dios que mandó a su Hijo Jesucristo a morir en una cruz por nosotros está disponible 24, 7, 365 días del año. No hay manera que Dios no esté disponible para cada uno de nosotros. Tenemos un Padre fiel disponible. ¿Qué pasa? Que nos distraemos en la vida, nos confundimos, le creemos más a esos pensamientos negativos que vienen a nuestra mente. Y eso nos puede hacer sentir que estamos separados de él. Pero yo soy testigo, Nancy, de que aunque tú te sientas separada de Dios, Dios no se separa de ti. Porque yo recuerdo aquel día cuando yo duré como 15 días planificando mi suicidio. Y llegó el día y llegó la hora que yo había planificado. Yo no estaba pensando en Dios. Yo me sentía lejos de Dios. Yo tenía vergüenza de buscar a ese Dios que yo conocí cuando apenas era una niña de nueve años. Te sentías inmerecedora. Inmerecedora. No me sentía hija. No me sentía digna. No me sentía con la capacidad de voltear y decir, ven a mí. Nada, nada. O sea, por eso es que nadie me puede venir a decir, no, que si tú estás separada de Dios. No, no, no. Si Dios es Dios. Él es soberano. Y si tus padres, tus abuelos han orado por ti, esas oraciones están en copa de oros en los cielos y esas oraciones Él las va a responder en su tiempo. Él es fiel. Yo no estaba pensando en Dios en ese momento. Yo solo quería morir porque todo mi cuerpo estaba lleno de psoriasis. Yo solo quería terminar con esto. Y en medio de ese... Con tus propias manos. Con mis propias manos. O sea, no me importó nada. Es decir, ay, no, que yo pensé que, oh, Dios me va a castigar, me voy a ir para el infierno. No, 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 yo no pensaba nada. Yo solo quería morir. Y ahí, Él llegó a mis pensamientos. No fue que yo los... No, no, no. Dios trajo mis pensamientos. Aquel momento, cuando yo tenía nueve años, y me vi en la iglesia de mis abuelos. Y dije, guau. Y no fue nada, oh, que una oración rebuscada. No, solo le dije, si tú pudieras perdonarme. Bastó y sobró. Bastó y sobró para que mis pensamientos cambiaran, para que no quisiera morir, para que mi cuerpo empezara a sanar, para que mi sistema inmunológico empezara a responder positivamente a todas esas patologías que los médicos llamaban crónicas e irreversibles. Al punto que te curaste. Al punto que me curé. Y no solamente te curaste. Ahora ella es la reina de la mesoterapia. O sea, trabaja con piel. Ah, imagínate. Es que te digo, por donde más te duele, por ahí es donde viene el éxito de nosotros cuando dejamos que Dios sea el que se glorifique en aquello que nos está causando como esa oposición, ese dolor, esa injusticia, Dios torna todo de otro color, lo hace maravilloso. Sí, y por eso las personas no pueden, mira, estés donde estés, hayas cometido el error más grande. No hay manera de que Dios te abandone. Dios no nos abandona. Nosotros podemos alejarnos de Él, no tenerlo en nuestros pensamientos, no orar, no declarar su palabra en nuestras vidas. Pero Dios es fiel. Él permanece para siempre. Y es tan paciente que dice la Biblia que cada mañana sus misericordias son nuevas. Y ahora, cuando yo me despierto y veo el sol salir, digo, wow, ciertamente el sol sale cada mañana porque sus misericordias son nuevas. O sea, todos los días es una nueva oportunidad. Todos los días es un nuevo comienzo.